El Consejo de Transporte Público anunció que a partir del 1 de julio de este año, los taxistas deberán contar con un taxímetro audible y además con impresora para emitir el tiquete donde se detalle la información del viaje. En Pérez Celedón ya están haciendo los contactos para contar con estos aparatos y pasar la revisión técnica vehicular. El Consejo de Transporte Público adoptó la medida de darse un espacio hasta el 30 de julio para que se nos califique como falta leve, que la María no contemple los aditamentos de la impresora y el audio y el parlante. A partir del 1 de julio sería falta grave no portar ambos dispositivos, la impresión de la factura y el parlante. El inconveniente que se toparon hasta el momento es la cantidad de aparatos audibles que se necesitan, aunque esperan cumplir con toda la demanda en la fecha establecida por el Consejo de Transporte Público. Respecto a la nueva disposición de que tenemos que andar, la impresora y el audio y el silio, se demostró al Consejo de Transporte Público que en el país no hay el abastecimiento de impresoras y de parlantes, por lo tanto se dio este espacio hasta junio para que las empresas importadoras de estos aditamentos lo tengan en el país. Para Marvin Fernández, quien es dirigente del gremio, ellos estarán a tiempo y con equipos de alta tecnología. Y Dios mediante pronto vamos a tener, no solo en Pérez Celedón, sino a nivel nacional, marías más modernas, muy interesantes, hay unas formas de... bueno, ahora hay una variedad tremenda, verdad, argentinas, chilenas, estadounidenses, mexicanas, y yo creo que van a haber muchas en el mercado, de manera que nos va a permitir brindarle un mejor servicio al usario. Donald Segura es uno de los que traerá estos equipos a Pérez Celedón, y esperan que en dos semanas esté llegando para comenzar la colocación en las unidades de la zona. Ya hemos avanzado bastante, más o menos en 15 días ya tenemos el producto aquí en el país, de hecho nosotros tenemos que cumplir con las normas que nos está pidiendo y le está exigiendo el gobierno para que ellos puedan pasar revisión técnica. Entonces primero, digamos, vamos a traer un producto de muy buena calidad, que ellos les sirvan para que pasen revisión técnica, y tanto eso y la calidad que le tengan que funcionar respectivamente en los taxis. La inversión andaría por los 200 mil colones, y el primer embarque tendrá una centena de taxímetros. Vamos a traer 100 de entrada, porque como les digo, apenas están fabricando, es demasiada la demanda, pero ya nos tienen 100, ya están fabricando para traernos 100, y con esas 6 vamos a empezar a trabajar, de hecho semana a semana, independe de la necesidad, vamos a empezar a meter más. La inversión del taxi está más o menos, ¿cuánto puede andar, don Donald? Eso, tenemos un precio máximo de 210 mil pesos por cada taxímetro. Esperemos que la negociación con fábrica, porque vamos a negociar directamente con fábrica, podamos bajar un poquito los precios. Esta medida se había empezado a aplicar desde el primero de febrero, sin embargo, se les concedió una prórroga a los taxistas. ¡Gracias!